Bueno, volvimos, volvimos con Puroverso. Estamos ahora con una sección particular, la del torneo. Bueno, ya saben, todos los sábados es lo mismo. Nos mandan sus videos a la página de Puroverso que está en Facebook, Puroverso Radio. También tenemos en Twitter y próximamente estamos en eso. Vamos a tener un Instagram también para compartir los chismes, el backstage acá en la radio. Todas las fotos prohibidas, que no han sido publicadas aún en este medio. El verdadero filtro poético. Estuviste muy bien. Bueno, y el torneo, saben, ustedes nos mandan sus videos, compiten tres poetas. Entre esos tres poetas, después ustedes a través del Facebook de Puroverso elige quién va a ser el ganador, que va a compartir como Sabri el estudio con nosotros y va a traernos, va a compartir también toda su poesía. Va a traernos su poesía a esta alta casa de medios. Bueno, empezamos Javi con... Me toca, sí señor. Vamos. Bueno, este poema es de Verónica Stewart, se llama En Roque Emocional y Vero es periodista, profesora y poeta y le gusta la literación, por eso todo con P. Organiza junto con un hermoso equipo de trabajo La Justa Poética Slam. Escribe sobre teatro y cultura para distintos medios y dicta calleres de poesía performática para grupos compuestos por gente de todas las edades. Actualmente está cursando una maestría en políticas educativas porque quiere que les pibes dejen de sufrir en la escuela. Vamos con el video. En cada idioma del mundo se habla un país oficial y en los campos de La Pampa un estómago tiene cuatro vacas. Las horas tienen 24 días, enormes años vivieron hace millones de dinosaurios. En el espacio los anillos tienen cuatro grupos principales de Saturnos y allá, por dos años de la guerra fría, la Tierra ortó alrededor del hombre por primera vez. Las pelotas atajan arjeros y las armas usan a la gente. En el prime time la televisión nos mira usando nuestros antiojos y las limpian nos duchan de tanto andar por ahí durante el día. Los días nos andan, los años andamos, el descoce se nos tiempa entre las manos de nuestras palmas, entre los pies de nuestros dedos. Los siete mares surcan los miles de barcos y las cuerdas flojas caminan a feliz petit mientras las torres gemelas lo cruzan. Las lenguas intercambian adolescentes y las cuentas pagan a los adultos. Yo soy una de esas dos. Soy lengua y cuenta de banco, soy cuerda floja entre dos torres que desembocan en lo mismo. Bailo en la cima del mundo mientras la cima del mundo me baila a mí. Abajo para miro y la mírame la gente, la presióname la gente, la quiere cosas de mí la gente. Abajo para miro y entiendo que no me voy a caer, pero el miedo me tiene justamente por eso. Hay tardes en las que dejo que me tenga la tristeza. Días en los que en la ausencia hay mucha casa, noches en las que me despierto y no me alcanzan las manos de los dedos para contar cuántos pechos hay en mi angustia. Y entonces no me queda otra que ejercer este ridículo en rock emocional para algo amortiguar. Porque aunque nunca fui muy buena en las matemáticas, en el fondo sé que el orden de los productos no altera los factores. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Genia. Bueno, ahora seguimos. Tenemos el segundo video que es de Ángel. Ángel es poeta y cantautor. Tiene 38 años, dos hijos. Vive en Florencio Varela. Escribe desde los 15 años aproximadamente. Pueden leerlo en mi diario del vencido. El blog spot de Ángel es angelcantautorres.blogspot.com. Ángel cita a Facundo Cabral para definirse. Bueno, qué gran referencia. Mi esposa dice, como Facundo, mi esposa es la literatura y mi amante la canción. Lo que pasa es que mi esposa y mi amante se llama muy bien. Bueno, el poema se llama El hombre más triste del mundo. Vamos con el poema de Ángel. El hombre más triste del mundo vive conmigo. Come en mi mesa, duerme en mi cama, llueve en mi ventana. Los días nublados escribimos versos. Las noches de concierto hacemos fiesta. Vamos al cine. Salimos de compra. Leemos Cortázar. Cantamos Silvio. Escuchamos Dregler. Reímos momentos. Lloramos nostalgia. Nos peleamos y reconciliamos. Siempre acompañados y siempre solos. Siempre alegre y siempre tristes. Siempre riendo y siempre llorando. Siempre blasfemando tu recuerdo. Siempre maldiciendo tu olvido. A veces se va sin avisar y me preocupo, porque no me entiendo muy bien sin él. Pero regresa con flores y todo vuelve a su normalidad. Sabemos que nos queda poco tiempo. Que cuando este ciclo de traslación termine, estaremos cada vez más lejos. Él está viejo y yo también. Él está cansado y yo también. Él se quiere morir, pero yo no. No quiero para mí tanta tristeza. Sigo esperando que la inclinación del eje terrestre se invierta y que provoquen los polos el efecto contrario. Sé que ese día llegará de forma casi natural. Y donde hubo oscuridad, indefectiblemente habrá luz. Bueno, bravo. Gracias Ángel. Gracias. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es Dani Zárate. Él dice, perdón, Dani Zárate, estudio teatro y canto durante años para luego arrojar todo por la borda y comenzar una vida académica dentro de las ciencias políticas. Un taller de escritura dio un nuevo punto de giro y lo llevó al mundo del cine, pero luego de conocer a Mana Bugallo, que ya renombramos varias veces también, vio la luz al final del túnel, dice él. Poesía oral o algo así. Hoy asegura que algún día escribirá la versión porteña de Scream mientras usa la poesía como excusa para hacer lo que más le gusta, que es quejarse en voz alta. Vamos con el video de Dani Zárate. Desayuno a la cama, ropa lista de la noche anterior, me temo que levantarme. Mi abuela me introduce el jugo a la fuerza, al odontólogo que te clava el torno en la muela. Miro la hora y comienzan los retorcijones. La mente entra en crisis, me encierro en el baño y me pongo a llorar. No quiero ir a fútbol. ¡Fútbol! Niños poseídos corren detrás de una pelota, se pegan patadas, se arañan los brazos, se tiran al suelo, perros en una plaza. Me dan pánico. Una aranita camina incómoda por un brazo y está con un golpe, muere en el acto. Yo soy la aranita y todo el resto del mundo es la palma de mi mano. Saca la arquera, la agarra un defensor, se la pasan entre ellos, patea el lateral derecho, se la empiezan a pasar, se acerca. Empiezo a transpirar. Mi cerebro da treinta órdenes en paralelo. Me hacen señas. Que corra, que vaya para atrás, que me ponga, que me agache, que corra. Y yo, duro, inmóvil, tipo museo de cera. La pelota me elude y sigue su curso natural adentro del arco. Desde las rejas de la cancha del horror, veo a las nenas. Merezco un futuro mejor, pensé, y encaré los trámites para el exilio. Quiero ir con las nenas, le dije a Rosita, la directora. No podés, Daniel, eso sería una locura. Tengo mala pierna con boletones, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué sería otra cosa? Los nenas jugar al fútbol. Agustina quiere jugar al fútbol y yo el quemado, no podemos cambiar. Daniel, ya tenés nueve. Es hora que haga cosas. De baloncito, baloncito. Femenino y masculino. Disfraces. Años mil antes de Cristo. Cuatro o cinco varones blancos deciden qué hace un nene y qué hace una nena. Monte Cacmandú. Hombre blanco, pelo blanco entre un castillo gótico en la puntita de la montaña. Mucha barba, mucho whisky, aceitunas. Cuatro hombres lo esperan sentados en pantuflas mientras discuten y las llenan los bols de tropoletas y uvas. Hombre, yo puse celeste, caballo y carne. Mujer, puse rosa, de molacha y raqueta. Así es como en el tenis. A mí no me gusta cocinar, dice otro. Así que eso va a mujeres. Eso sí, si alguno le gusta, ese será un chef. Tenemos que ver qué hacer con el tenis del príncipe y el campesino. Se aman. No, el príncipe tiene que estar con la princesa, si no, no hay heredero, no hay nada. Los campesinos son todos iguales. Córtenles la cabeza. ¿Y quién trabaja el campo? Bueno, entonces no los maten. Pero que tengan miedo. No quieren ni un hombre viendo el culo de otro hombre. Y si pasa entre dos mujeres, no lo va a pasar. Sería tonto, no hay ningún hombre ahí. Cuatro o cinco tipos de pedo y comiendo aceitunas. Mil años después, yo encerrado en el baño del club, intento escapar. Pienso estrategias. Ya lo enfermé la semana pasada. Ya tuve que cuidar a mi primita, la otra. Si salgo, todos me van a mirar. Voy como diez minutos. Me siento una cucaracha y pienso que fácil hubiera sido todo si el campesino, en vez de culiarse al forro del príncipe, se hubiera culiado alguno de los cuatro o cinco tipos blancos de San Francisco. Bueno, boludo, me regalo. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, mira, se me cae el teléfono, Dani. Hay problemas técnicos en el estudio. Se están falsificando los poltergeists. Sigamos, sigamos. Bueno, después del papelón de Javier, yo tosí un día. Algo tenía que pasarle a estos dos atrapados. Ah, pará. Yo estoy impune todavía. No me... Bueno, eso es la próxima. Esto es como destino final. Después hablamos. Esto es como destino final. Uno a uno. Ay, me toca. Qué miedo. Te va a tocar a vos en algún momento. Bueno, vamos ahora con un poco más de música, recordando los hits de puro verso. Vamos con nuestra querida Maru Lerner, con un tema que se llama Curandera. Así que vamos ahí. Por la carretera sopló un viento de mañaneras, como si lo invisible se radio difundiera. . La sueña me erdió una lluvia balazera. Cuando el alma está dentro, se muda desde afuera. Hay que tener read 역osucitán bien las muertas... Cuagua s' abierta El curandero es el mejor, el que te cura el mal de amor Pero no, el misterio Tendrase con la huida, con su regla, es desvanecerse Hay algo que no sea una respuesta a un llamado docente Las personas son el primero, pero yo y vos serías presente El curandero es el mejor, el que te cura el mal de amor Pero no, el misterio Las carreteras son los vientos de mañaneras Como si lo invisible se radio difuiera Na, 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 na El curandero es el mejor, el que te cura el mal de amor Pero no, el misterio El curandero es una flor Que solamente encontramos cuando no No, tenés miedo No, no No, no, no Qué lindo. Bueno, se llama el rabondeo. Rociamos manchas de humedad con la amina. Pasamos un cepillo. Vuelven. Rociamos. Pasamos. Vuelven. Rociamos. Pasamos. Vuelven. Quiero matarte a besos. Vuelven. Rocío. Paso. Rocío. Paso. Rocío. Paso. Quiero matarte a veces. Me encierro en el baño. Me abraza el atomizador. Quiero cambiarte. Perfumo mi cuello con lavandina. Olvido mis lentes. Salgo a marear la calle. La noche está húmeda. Mi cuerpo está limpio. Mis manos. Mis uñas. Lavandina. Mareo. Erra hundeo. Choco un extraño. Sigo. Quiero cambiarte. Vuelvo a casa. Pasada de lavandina. Penduleo por las escaleras. A oscuras. No tengo fuerzas para prenderlo apagado. Me golpeo y caigo. Me incorporo. Sigo. Errabundeo. Sangra mi nariz. Necesito más lavandina. Alcanzo la puerta caráneo. Última vez humedad. Te veo. Te veo. Aún quiero matarte. Helo aquí. De golpe apagado. Gracias, Abril. Vos sabés que tengo una sorpresa para vos. No. Quiero que sepas que con este poema que voy a hacer ahora gané mi primer slam y este poema lo hice por una conversación que tuvimos el año pasado y era en la que vos no te animabas a leer, a escribir y a leer y a mostrarlo y mirá, estás acá. Así que te lo quiero regalar. Muchas gracias. Vamos. ¿Escuchan? ¿En serio lo escuchan? ¿Son sus fantasmas también? ¿O solo son los míos? Los escucho que dicen, no puedo, no sé por dónde empezar, no me sale, lo mío es otra cosa, no nací para esto, no nací para esto, no nací para esto, nacer sabiendo. No sé qué les representa eso a ustedes, pero yo no tuve esa suerte. Después discutiremos si el trabajo, si la constancia, si la repetición, si la sonoridad, si el talento, si el cuerpo. Por lo pronto soy un tipo recitando este poema o lo que sea que esto que está pasando ahora signifique, pero asumiendo que unimos criterios para darle ese sentido y esto que digo deja de detener mi propiedad y pasa a ser de otros, tuyo. Donde los roles se diluyen, se transforman y si entonces ese mensaje ya no vuelve a ser transmitido como un fin, sino como un medio, un subtexto, una imagen en movimiento de eso estático que se quiere decir y no se dice así de cuajo, porque lo que queremos es siempre decir algo más. ¿Por qué deberíamos pensar que eso no es poesía? Por lo pronto soy un tipo recitando este poema, lo repito por si acaso, que no nació sabiendo, pero entiende que tiene cosas para decir como cualquiera de nosotros la tendría. En ese caso, ¿por qué restringirnos a decirlas de una sola forma, la más directa? Te amo, te odio, te extraño, estoy perdido, ayúdame, acá estoy. Y no intentar al menos conectarnos con otros en tantas aristas como no sea posible, aún a riesgo de quedar vulnerables propensos a la equivocación. Un poema es una equivocación atrás de otra, un grito de indefensión, esta pulsión de seguir hacia adelante a pesar de todo, a partir de nada, simplemente seguir y conectar. ¿Escuchan? ¿En serio no escuchan? ¿Sus fantasmas se retiran de la radio o solo son los míos? ¡Una masa! ¡Una masa! Gracias, Javi. Un abrazo, no, porque nos chocan los auriculares. ¡Una masa, chico! ¡Hermoso! Bueno. Mirá qué tamaño, qué inspiración. ¡Muy bien, Zori! Gracias, gracias por esto. ¡Hermosos! Y bueno, pero yo no lo quiero cerrar yo, quiero que cierres vos. Bueno. Bueno, gracias, gracias, gracias. Uno para cada uno. Ya la queremos mucho. Bueno, voy a leer este último. El espejo hace agua en la noche allí, va y ven de luna en la arena, es tu pecho el que prende. Arremolina el mar, lo amasa, lleva y trae piedritas, combinadas, reunidas, juguetonas, escondidas, mestizadas al viento. La chispa rebota y cae aquí, para caídas de fuego, atajo y quemo, fundo. En los patrones de los árboles, hay vetas que copian mis manos, como dos cuevitas de carbón brasa. Es tu pecho el que prende. La linterna guía el camino ahora, la distancia entre la lumbre y la orilla. Es tu pecho el que prende. El farol de cielo en tus pies plata, nos lleva hasta el final del comienzo del mar, para destruirnos y hacernos piedritas. Gracias, Sabri. ¿Cuáles eran al aire libre y cuáles eran sin aire? Perfecto, ahí está. Tarea para toda la semana. Sí, y recordemos también el blog de Sabri. ¿Querés decirlo, Sabri, para que te puedas leer la gente? Sí, me parece siempre fácil que pongan Pateando Coches blog en Google y es el primero que sale. Ahí comparto mis poemas. También es una manera de tenerlo medio ordenado en este... Y hoy, sí. Pero vean los poemas, pero no pateen los coches. No pateen. Eso sería... Bueno, sí. Vamos a ver. Si son azules, los pueden patear. Ahí va. Hoy te vas a estar presentando también, ¿no? ¿Tres? Bueno, buenísimo. Santiago Lustonó presenta su libro que se llama Contar la Luna en el Batacazo Cultural, que es el corriente simedrano. Y bueno, va a ver una banda muy linda, tiene un nombre medio complejo, que se llama Lautaro Feldman y los artistas del Zen, me acordé. Muy linda. Va a estar leyendo como invitado Juan Espineto, Manuel Corvera. Juan Manuel Corvera, sí. Y yo, y Katia Smich, como siempre lo digo mal, es mi compañera de Facu, pero es Winch, o no sé cómo es, con fotografía. Así que, para tomar una cerveza y pasarla linda. Bueno, sobre. El Batacazo Cultural, hay mucha gente que nos escucha y que va a la justa poética, así que es enfrente a eso. Medrano al 620 y pico, ¿no? Sí. ¿Por ahí? Sí, sí, creo. Bueno. Bueno, llegamos al final, agradecerte a vos, Abri, por haber venido, por acompañarnos hoy, otra vez, otro programa de Puroverso. El 9. El número 9, estamos llegando al 10. ¡Guau! Esperen al próximo, porque se viene... El próximo revienta, explota. Revienta, revienta. Sí. Sí, les parece cerrar con otro videito más. Claro, nosotros nos despedimos. Sí, nos despedimos. Gracias a Demos Radiovisual, a Rodolfo, a Leopler, que siempre está ahí, acompañándonos. Y a todos ustedes, los oyentes de Puroverso. Sí, que los queremos mucho. Sigan votando. Sigan votando y vamos con un videito de Osas, manifiesto. Soy lo que soy por haber sido el descuido de una madre que me ha dado mucho más de lo que ha podido. Hoy, hoy soy lo que soy por haber crecido, huérfana de padre y bastarda de hermanos, sin ninguna moneda de oro entre las manos, alimentada por el barro contaminado de un río que siempre ha estado seco. Hoy soy lo que soy por haber nacido en el desierto árido del norte. Vivo andando un camino hacia la nada, con la certeza de que ahí todo me aguarda. Hoy soy lo que soy por haber bebido la sal de una costa sin nombre. Por haber amado a la luna, mucho más de lo que pude, amar al hombre. Hoy soy lo que soy por haber sido hija de los libros de mi crianza, de las hojas de buenas enseñanzas que me han convertido en la voz de la nostalgia. Yo, que soy el nombre del abandono, soy todo lo que soy por ser, todo lo que he sido. Soy mujer del agua y amante del viento, ando sin hogar desde mi nacimiento. Soy de todas partes y de ninguna, soy la libertad que desde pequeña me acuna. Soy Dios y yo quiero, y si quiero también soy, el diablo. No hay religión que me acogote cada vez que yo hablo. Soy la misión imposible del amor en un mundo sin sentido. Soy las ruinas de un beso con sabor apodrido. Soy la bandera de la paz, incrustada en un cuerpo muerto. Soy todas las causas nobles que perecen en el intento. Soy feminista, soy cuentacuentos. Soy la mentira perfecta en el momento correcto. Soy la palabra que da vida, soy la sangre del hijo que concibo. Hoy soy todo lo que soy, por ser todo lo que escribo. Soy la multnicas queorship pidiendo estas más disciples. Soy la subsidia del hijo, por ser todo lo que escribo. Soy la tradición de un ál kopeю, y reunión de su debería finadas. Soy el se imprimonio del hijo. Soy el وهو el año hanciamiento. Soy el hombre que me ac Petersburga. Así es el trabajo que no theth51 m committee escribo. Soy el hombre que descubre. Soy el hombre aує mijo. Soy el hombre que no城 de suerte de nada. Soy el hombre que înt� Gracias por ver el video.